Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 87 del desafío 20 años, el capítulo 87 comienza en el equipo del pibe, ya que faltan 5 minutos para cumplir el lapso de 36 horas para la llegada de los participantes al desafío. Karen no puede evitar llorar ante su temor de ser eliminada de esta edición, ya que no alcanzó a llamar a otra persona. En medio de esto, los integrantes del equipo pibe y su capitán tratan de darle ánimos, pues nadie quiere que se vaya. A segundos de que el contador termine olímpico, hace su entrada a la Casa Roja y pone a todos a celebrar, causando que su dupla le dé un gran abrazo y le pregunte por qué la hizo sufrir tanto. Ante esto, el icónico ex desafiante relata todo lo que tuvo que hacer antes de arribar a la Ciudadela, dado que esto fue inesperado para él y tenía que dejar varias cosas listas para así llegar a competir de la mano de la que era miembro de Omega. Luego de que Olímpico puso a sufrir a todos con su demora en el desafío, los integrantes del equipo pibe, excepto Karen, que tampoco sabe nada, deciden hacerle una broma para que sienta un poco de lo que ellos pasaron en esas 36 horas. Y es que el pibe les hace creer que tienen un suplente esperando fuera de la Ciudadela y que deben elegir entre ellos dos, ante la posibilidad de que su dupla sea cambiada. La que era integrante de Omega, Karen, vuelve a llorar desconsolada, causando que Caroline opte por revelarle la verdad, pues no quiere verla triste. Llega el momento en el que las historias y las charlas entre los capitanes y sus equipos se termina y el enfoque está en competir, razón por la que el Tino opta por ir a la casa del pibe para dejarle en claro no solo que considera que tiene el mejor equipo, sino que ya están preparados para salir a una pista a enfrentarse con sus rivales. Todo esto genera que los dos exfutbolistas decidan hacer una apuesta, ya que ninguno quiere demostrarle debilidad al otro, por lo cual se conoce que la cifra que está en juego es de 100 millones de pesos, con los cuales se dará inicio a este último tramo de la competencia. Por su parte, Natalia aprovecha estar con Madrid para confesarle sobre su relación con Kevin, especialmente porque la ex desafiante tiene un noviazgo con Galo, a quien conoció en el desafío. Natalia también comenta que al estar en el brick del reality, se percató de que Kevin no cuidaba a su hijo, como tanto decía, sino que era su pareja quien velaba por el pequeño, lo cual terminó de desencantarla. En este capítulo se llevó a cabo la gran apuesta, en donde los equipos Pibe y Tino lucharon en un río a las afueras de la ciudad de Las Cajas, en donde los participantes tuvieron que empujar una esfera muy pesada, hasta llevarla a la meta. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad en el agua y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Tino y se ganaron 100 millones de pesos. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandia? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Para este avance del capítulo 88, del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior, se llevó a cabo la gran apuesta, en donde los equipos Pibe y Tino lucharon por la gran suma de 100 millones de pesos. Los ganadores fueron el equipo Tino. Para este avance del capítulo 88, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos saben que este primer desafío es a muerte, ya que la comida les da la posibilidad de ganar el resto de las pruebas. El desafío 20 años tiene emocionados a todos los televidentes, pues ya se conocen los ocho semifinalistas que lograron superar todos los obstáculos para poder llegar hasta esta etapa de la competencia. ¿Junto con sus parejas? El reality sigue sorprendiendo a sus seguidores con un cambio por todo lo alto. Aunque se supone que ya el programa estaba en su etapa final, todo esto ha cambiado. Se espera que este primer desafío de los nuevos equipos sea de todo o nada y que gane el mejor. ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre? ¿El equipo Pibe o el equipo Tino? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Gracias por ver el video.